Emilio Ibáñez es música, música que la hace en todas las calles por ver paz, ese es Emilio Ibáñez. Oí cantar a Emilio por primera vez y quizás él no se acuerda de eso, una canción cuando éramos niños que se llamaba Los Amantes, acompañaba a un amigo mío, el amigo de la infancia con la guitarra, en la portada de la casa, y yo me quedé sorprendido porque ya era en ese momento lo que yo quería hacer, yo quería cantar, y ya lo vi a él cantando y otro que lo acompañaba a la guitarra, sabía ya, me enteré ese mismo niño, que estaba estudiando acá en la escuela de acá, creo que teníamos unos 8, 9 años, de ahí más allá. Y qué te puedo decir, después años más tarde empezamos ya a cantar entre amigos en la casa y empezaron a salir las primeras canciones de música. Y al momento ya, con 16, 15, 16 años, ya vi en las canciones de música que había otra tendencia, un poquito más adelante de lo que estaba muy allá en su época, y eso me llamó mucho la atención porque empezaba a decir cosas que nosotros en ese momento nos parecían un poco quizás un poquito raras, los argumentos que utilizaba, la lírica, lo que hacía en las canciones a mí me empezó a llamar mucho la atención, ya me estaba abordando en las temáticas de Ramón, de todas esas primeras cosas que, por lo general, muchos compositores hacemos en las primeras canciones. Y él, por supuesto, pasó por esa etapa, pero también empezó a decir cosas que a mí, por lo menos los personales, me empezaron a llamar la atención. Ya ahí, muchos nos quedamos en la casa a cantar, y Emilio empezó a cantar en lugares públicos, como aficionado, ya a impulsionar en otras cosas, y de momento ya estaba armando un grupo, una peña en Santiago de Cuba, y de momento de ir, salió de Santiago y se fue a recorrer el mundo. Así que creo que Emilio conozco todas, su trayectoria desde que salimos junto a un cárcel, el pan, cada uno de una navita, y de las primeras canciones que hizo, y él tenía la posibilidad de cantar a su lado, de compartir con él, y de hacer canciones. Y creo que muchísimo, creo que lo conozco de todo. Imagínate ahora un Emilio maduro musicalmente, que ha recorrido, ya como músico, se ha lucrido de la música cubana, y de todos los géneros de la misma, se ha lucrido de toda la ciudad en donde ha vivido, donde ha estado, y me imagino que musicalmente, estará muy bien, el disco estará bien cargado, de mucha fusión, pero siempre con el sabor y la autenticidad de la música de Emilio. Estoy seguro que vamos a tener un excelente disco, musicalmente, y el mensaje de sus canciones siempre va a ir bien alto. Vuelan, vuelan, sus canciones vuelan. La primera visita que hizo Emilio, después de algunos años de no venir a Santiago, la pasamos de maravilla, fuimos a muchos sitios, y me llamó mucho la atención que después de muchos años, Emilio se conectó rápido con la ciudad, se conectó con sus amigos, con los medios, yo traté de estar a su lado en ese momento, y rápidamente hubo una conexión con sus amistades, con su público, y terminó la visita a Santiago de Cuba con un concierto, un concierto donde fueron muchos amigos, muchos amigos, y la pasamos de maravilla. Cuando despedí de Emilio, recuerdo que esa noche estaba trabajando yo con su güey, frente a la sala de Dolores, acá en Santiago, lo despedí en la puerta de su casa, y cuando iba pasando por la plaza de Dolores, sentí una sensación extraña, que a muy poca gente se veía, sentí como que me faltaba algo en la ciudad, como que había una persona que se había ido, y que le hacía falta a Santiago, que iba a extrañar muchísimo, porque sencillamente se había ido, no solo un amigo, sino una gente que le da vida a la ciudad de Santiago de Cuba, que le aporta cultura a Santiago, y es una gente que siempre le va a hacer falta, a esta tienda, estoy seguro que muchos especialistas, y personas que conocen a Emilio, desde muy cerca, han podido afirmar eso, y yo, que no conozco, como ya te decía, puedo dar credibilidad a esto, Emilio es un músico con un versátil, una persona que se mueve, con mucha facilidad, por todo lo que le da, dentro de la música cubana, de hablar, he visto, he estado compartiendo con el vídeo, y de momento, resuena una canción probadoresca, con un tremendo swing, con un bolero, con tantos sentimientos, boletistas, que lo hace, también, que lo hace ahí, en su tono, con toda la madurez que lleva, y si es en el momento, que hace música cubana, se lo he dicho a muchos músicos cubanos, a gente que hace mucha música cubana, dentro del país, fuera se lo he dicho, cuidado por el minibar, se pone al pie, de cualquier sonero, pero de tu patrú, y lo hace de maravilla, que improvisa muy bien, y lo conozco, de aquel aburrillo, y al lado de él, muestra hijo caliente, descargábamos también tarde, y de verdad, que la pasábamos muy bien, hace todos los géneros, y vuelvo a decir, nutrido ahora, de toda esa ciudad, de todos esos ritmos, que él ha ido absorbiendo, al traducir su sangre, y su madurez musical, te aseguro que hace, la música que se propone hacer, la hace muy bien hecha, además, la lleva, la lleva, lleva la clave, y lleva el sabor, de acá de su tierra, seguro que sí, siempre me dijo, que iba a estar en España, iba a llegar al primer mundo, iba a llegar a Europa, y que España sería, su perestad, ahí donde él iba, a quedarse, yo pienso, qué vamos a decir de España, España, es una de las, ¿cómo se llama? la cultura, como van a ser entre precisamente, del buen folclor, que vino de África, de España, y entonces, Emilio, lo que sencillamente, iba a España, de verdad, a firmar eso, casualmente, él hablaba de una canción mía, y le preguntaba, Emilio, ¿qué te parece esto? ¿qué hago con esto? Porque sé que él está metido en ese rollo ahora, y entonces, me podía aportar, y como, yo sé que, con él no tengo problema, se lo pregunté, y así me contestó, ellos lo hacen así de esta manera, nosotros lo podemos hacer de esta otra, pero, le encaja también, ¿me entiendo? Entonces, creo que España le ha, ese va a ser, es el techo, ¿no? Lo que hay que decir, no, ok, no me lo, no me lo puedo imaginar nunca, como te dije al principio, Emilio Ibáñez, música, y su obra es una cosa que se distingue, a lo lejos, es un hombre muy, muy lejos, que Emilio se oye, es Emilio, cantando el género que sea, que no sé, no me imagino que deje de cantar nunca, yo estoy seguro que, voy a cantar con Emilio, lo voy a oír, mientras Dios me dé salud, con mucho saldo, yo quiero que también esté así, y no, no puede dejar de cantar, él nos hace falta, a todos nos hace falta, te digo que voy a decirte algo, que a lo mejor él no se vuelve, y él hablaba de cosas, mucho palmadubre, de cosas, trabajando en la música, pero te voy a decir, una vez en mi nivel, tuvimos una discusión, entre amigos musicales, de música, en la esquina de mi casa, nunca se me olvidaron, nunca hemos tocado, ese tema, y creo que no tuvimos de acuerdo, de ese día, en lo que hablaba, y pasó un día, pasó otro, y al otro día, ya Emilio, está el mismo, Emilio me ha demostrado, durante muchos años, que es un amigo muy fiel, de una persona, que siempre me ha buscado, y yo lo he buscado a él, porque si yo me recibo con eso, y por eso, la amistad de nosotros, creo que es tan pura, y tan especial, y ese detalle, hace muchos años atrás, que es lo que me dijo, vamos a ser amigos, para toda la vida, porque discutimos ese día, pero, él por un lado, y él por el otro, y en menos de 48 horas, estaba en mi casa, no pasó nada, vamos a seguir cantando, y vamos a seguir a pasar, eso es lo que les puedo decir, a ti, porque, de las otras, la música, son muchas las que puedo hablar, que suerte, tendría yo de verdad, si ahora mismo, estuviera viviendo, en España, yo, me las arreglaría de verdad, para ser el primero, cuando saliera, su disco, y comprarlo, comprarlo, donde venga el disco, nada, esto es ir a buscar, porque lamentablemente, hoy, las personas adquieren, la música, yo sería el primero, yo estaría corriendo, locales, pico ahí, porque estoy seguro, que llevaría conmigo, un recuerdo, de verdad, de una música, exquisita, de lo que necesitamos, por hoy, los músicos, consumir, y los artistas, los seres humanos, tenemos que consumir, buena música, y esa música, la pueden encontrar, con el milio de años, con esa música, de verdad. Tengo una cuerda, y ahora loca, en medio de mi vida, siempre queda, la despedida. Subiendo por tu piel, el amor, hasta encima, de tu pelo, que duro se me sabe, volar y volar, no tener espejo, ni media mitad, no tener espejo,